Stree Kings the Mistake Saludos a esa gente a la calle, mundialmente, buscando el pan de cada día, tu me entiendes? The remix homey, Spanish verse, masacre, check it, huh? Yo mato por lo mío, oh, yo hago lo que sea por lo mío, dice, yo muero por lo mío, oh, me voy hasta abajo por lo mío, oh Yo sigo hociando, no me importa lo que viene, dice, yo muero por lo mío, sigo hociando What? The champion boys, Stree Kings Tu me entiendes loco? First come to money, de ida por el negocio, la vida es una que es vivirla porque es muy corto Soy el más buscado en todos los bocetos, mi hermanito se viró siendo puerco Yo no sé si voy pa'l cielo o el infierno, yo no sé si en la calle me queda más tiempo Los enemigos FBI me mantienen despiertos, los que cooperan van directo para el cementerio Los lleva y trae la seteadora, yo los acuesto, estoy conectado, tengo dinero para hacerlo Y los míos te encuentran hasta abajo de la tierra La pesa que usamos es la misma pa' pesar ballenas, toneladas de coca o azúcar morena Y en la calle me conocen como rap y lenta, el rey de la calle y del mal de arteo Masacre musical, homie, por esto yo muero Yo mato por lo mío, oh, yo hago lo que sea por lo mío Yo muero por lo mío, oh, me voy hasta abajo por lo mío Yo sigo goceando, no me importa lo que sea por lo mío Dice, yo muero por lo mío Yo sigo goceando, yo me quiero matar a mí Tú me entiendes, loco Empecé con una esquina A par de bloques, ahora la ciudad es mía y tengo a los matones copre Empecé con una villa A par de bloques, que tú quieres un pollo entero o los Diego Chicken Nuggets Cojo un pase de eso, ella se quita todo, nada más tiene tacos puestos En el teléfono, después que se lo meto, la pongo a bella aquí alto, mi homie que está preso Una exótica a seis pies, nunca tiene apetito pero le gustan los cien Y yo que cuento tickets con la musical ink Por eso parles haters no me quieren ver bien Le puse gafas al carro pa' que no me miren mal Los tintes tan oscuros que no me dejan guiar Pero ese no es mi show, ese tira a matar Saludos a mis panas en la casa de Cristal Muchas veces me senta solo, voy a representar Nunca he olvidado en mi música vivir a mí Real G for life como dice ma n***a Ningo Casa el capitán y con lo mío vamos a fuego Yes Yo mato por lo mío, oh Yo hago lo que sea por lo mío Yo muero por lo mío, oh Me voy hasta abajo por lo mío Sí Sigo saniando Tú me entiende lo, oh Alcá Me compré un apartamento lejos del suelo Viste que no hay que morir para llegar al cielo Se fueron diez en la fianza de mi hermano Quelo Y como quieran me trancaron a mi panaguelo Hablo con él de vez en cuando Y me dice que yo estoy bien, que tengo a los presos gozando Que está todo el mundo vacilando, cumpliendo Aunque los trancaron, ninguno salió choteando Por eso yo me mantengo en lo mío Tratando de evitarme un lío Pero como mis enemigos son muchos Mejor me pongo ready pa'l lío Tengo un millón de enemigos, un millón de amigos Un millón de personas que conmigo inventan Más de un millón de testigos son fanáticos Y han visto que el que jode conmigo siempre lamenta Yo mato por lo mío, yo hago lo que sea por lo mío Yo muero por lo mío, me voy hasta abajo por lo mío Yo sigo hoceando No me importa lo que hablen de mí Dice, yo muero por lo mío Yo sigo hoceando Muchos me quieren matar a mí Tú me entiendes, loco No me importa lo que hablen de mí Yo sigo hoceando Yo sigo hoceando El imperio Yo sigo hoceando 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 Yo sigo hoceando